Autoridades de la Caja de Seguro Social y de la Contraloría General de la República se reunieron con representantes de la empresa contratista encargada de construir el nuevo centro hospitalario especializado Dr. Rafael Hernández de David para conocer sobre el avance de la obra que busca ofrecer una mejor atención en una moderna y equipada instalación. Este nuevo hospital está compuesto por tres modernas torres que ofrecerán los servicios de consulta externa, quirúrgicos y hospitalización. Será el único en Centroamérica por el nivel de atención que brindará, el cual tendrá capacidad para más de 300 camas, contará con 12 quirófanos y su cuarto de urgencias será seis veces superior al actual y atenderá poblaciones de Bocas del Toro, Veraguas, las comarcas y zonas sur de Costa Rica. Sia La Salud, Caja de Seguro Social.